¿Ahora? ¿Ahora? Ya, 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 mejor, 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 bien, 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 ¿y tú? Muy bien, Títer, espérate, cuadro esto, listo, Cuéntame, ¿cómo están tus días trabajando? Muy bien, pues, sufriendo, como siempre, aburrido, pero sí, tengo como 10 días más, no, 12 es mi último día, después tengo, tendré vacaciones 7 semanas, entonces, Wow, 7 semanas, con salario, y tú vas a, tú vas a ser esclava, yo voy a disfrutar 7 semanas, y... No, porque yo manejo mi tiempo, yo también voy a descansar la próxima semana Ah, pero no 7, entonces Eh, dime, dime, ¿no qué? No 7 semanas, entonces Pues, pues, en realidad, no sabría qué hacer con 7 semanas descansando No, pero, vacaciones, es como, no existe, ¿no? Para mí, o sea, es rico que no necesito ir al trabajo, que no me gusta tanto, ¿no? Pero yo voy a trabajar con mis cosas, ¿no? Todo el verano Claro, vas, ah, bueno, yo pensé que ibas a salir de viaje, o te ibas a algún lugar No, eso es contra mis metas, ¿no? Entonces no puedo hacer eso Ah, ok, pensé Entonces, ¿no tienes planes para salir, Títer? No, pero voy a hacer cosas sociales, ¿no? O sea, hay eventos en la noche y varias cosas Voy a hacer algunas cosas así, ¿no? Cada semana Y salir a los bars a veces No necesariamente para vivir, pero hacer cosas además Sí Amigos, yo no recuerdo si tú me habías contado Si sabes bailar, salsa, creo que sí Salsa no, eh, tomé como tres clases, pero ¿Y qué pasó? ¿Por qué no sé? No, o sea, solamente no me gusta tanto O sea, no era tan divertido Pero creo que va a ser dividido cuando sepas cómo hacerlo, ¿no? Es así como la mayoría de las cosas Entonces, probablemente porque fue un aprendizaje más largo para hacerlo bien O sea, no disfruté tanto Pero en el futuro ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? ¿O que puedes bailar? O sea, no hay un baile específico que yo hago Pero si yo voy a una discoteca y hay música Que tú puedes bailar con tu ritmo, tu forma de bailar Sí, yo puedo bailar bien Y otras personas me han dicho muchas veces Pero salsa, no O sea, no vas a decir, oh, eres increíble de salsa ¿Qué son esas gafas de abuela? ¿Dónde encontraste ellas? ¿Cómo? ¿Qué son esas gafas de abuela? Son mis gafas de abuelita Mis gafas de superabuelita Que me encantan y me fascinan y me gustan mucho Ok Y lo que pasa es que casi no me las pongo No sé por qué, la verdad, no sé por qué Pero yo las uso para ver televisión Para mirar el celular Para salir Porque estas gafas tienen un filtro Que te permite, digamos, exponerte a la luz solar Sin que se vean afectados tus ojos Entonces oscurecen Se oscurecen con el control de la luz solar Por eso me encanta llevarlo en exteriores Me fascina Pero es como, es gafas normales y gafas de sol Entonces No, estas gafas tienen Se oscurecen en la luz Y también tienen filtros de protección de luz ultravioleta Tienen fórmula Porque yo tengo Tengo como un poquito de miopía O sea, no veo muy bien de lejos Y también tengo un poquitico de astigmatismo ¿Tú qué condición tienes en tus ojos? Sí, astigmatismo también Pero como tú me describes Son gafas normales Pero son gafas de sol también O sea, ¿tienen esa función o no? Sí, como las transitions ¿Sí las has escuchado? ¿Transitions? Las gafas transition No No Son gafas que sirven para Gafas oculares O sea, de fórmula ¿Sí? Que tienen una condición en los lentes Pero que también te protegen de la luz Del sol Y del medio ambiente Se oscurecen Al contacto con el sol Entonces Son gafas normales Y gafas de sol en una Eso fue lo que ya dije al inicio Sí Exactamente Me encantan Porque tú vieras Cuando se oscurecen Dejan de verse como gafas de abuelita Sí Exacto Perfecto Voy a buscar una foto A ver si yo tengo Alguna foto acá Donde tenga las gafas oscuras Porque claro Las personas A las personas Les parece que se ven mucho mejor Cuando las gafas están oscuras Ajá Pero a mí me fascinan así Así tú digas que son de abuelita A mí me encantan Ah, mira Mira cómo se ven oscuras Ah, ok Así es Y son las mismas gafas Entonces Literalmente cambian El Este Wow Es bastante avanzado Sí, digamos Si está siguiendo mucho, mucho sol El negro es más intenso Si el día está nublado Se ponen como grises Sí Van cambiando según la exposición solar Eso es bastante chévere Avanzado Yo pensé que las conocías Pensé que habías tenido gafas así Oye, ¿tú hace cuánto tiempo usas gafas, Peter? Sí Últimos 10, 12 años O sea, yo las necesitaba desde que era joven Literalmente Pero yo no las usaba por muchos años Tenía que usarlos Cuando yo tomé como mi licencia de Como conductor No sé cómo decirlo Licencia de Así claro La licencia de conductor Porque es un requisito Para poder manejarlo Si no, no te dejan Si tienes una condición en los ojos Y no tienes puestas las gafas No creo que te pueden multar Si no es que mal No es legal Y si pasa un accidente Es tu culpa Porque tú no ves nada Sí Pero bueno No tienes Tú no tienes Miopía O sí Tú eres bien de lejos De lejos No 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 Entonces eso es peligroso Eso es miopía Sí Entonces hoy en día Las uso casi todos los días Incluso si no me gusta Pienso que me veo mejor Sin gafas Y con lentes Pero En la mañana a las cinco No Tengo mucha motivación Y tampoco Voy a salir con una chica En mi trabajo O encontrar una chica Con la que voy a salir Entonces no No importa si yo estoy en mi máximo ¿No? En mi trabajo Entonces uso mis Lentes En los fines de semana O si ya voy a salir O algo así Ah Ok Sí porque yo te vi Sin lentes Las primeras clases Me parece a mí Creo No me acuerdo Sí Pero tú los usas siempre Para trabajar Para estar en el computador ¿Cómo? Tú usas tus lentes Siempre Para estar en el computador No Yo uso todos los días Literalmente Entonces no es solamente La computador En mi trabajo Después Ah ok Peter mira que yo estoy Investigando Unas preguntas Como de debate ¿Tú sabes que es un debate? Sí Un debate Entre varias personas Sí O dos o más Dos o más Sí ¿Dónde defiendes? Si no sería un monólogo ¿No? Exacto ¿Dónde defiendes tu punto de vista? Entonces yo saqué Como unas preguntitas Ya que veo que tú eres muy Controversial Yo Y te gusta Te gusta mucho como Defender tu punto de vista Entre algunos temas ¿Sí? Entonces me pareció interesante Hacerlo Pero son preguntas muy sencillas Nada que ver con la segunda guerra mundial Ni cosas de historia Mira esta Oye ¿Tú preferirías Tú ya te pregunté esto ¿Tú prefieres La playa Vivir en una playa? ¿O prefieres Preferirías Vivir en las montañas? No sé No creo que Quiero vivir Ninguno de los dos Entonces Pero si tuvieras que elegir Pero si yo quiero elegir Va a ser Que tiene que ser Algo interesante Me gustaría Ir Ir a la playa Ir a la montaña Y la naturaleza Pero no vivir No No te gustaría Vivir Sí Ok Cuando Cuando Este Más viejo Tal vez Más Hacia vivir En una finca O algo O en la naturaleza Creo Ajá Listo Ser Previsor ¿Tú sabes Que es ser Previsor? Previsor es como El sinónimo De planificador Planificador ¿Qué sabes Que es ser Planificador? Sí Planificar Mucho Sí Entonces Ser Previsor O hacer las cosas De manera Expontánea Sin pensarlo ¿Cuál de las dos Eres tú? Más Previsor Entonces Planificar Tu Tiempo Sí Los Los Suecos Planifican Mucho Creo Es Algo Diferente En Latinoamérica Salen Vamos O Como A las ocho El mismo día Yo He salido Con una chica En una aplicación El mismo día ¿Qué haces? Pues Vamos a un café Eso es muy chévere Que puede pasar Rápido Porque vas a ver Muy rápido Si es algo Interesante o no Mientras En Suecia Hay tres meses De juegos Antes Entonces Listo O sea Que tú eres De las personas Que optimiza El tiempo Intento Más y más Usar mi tiempo Bien Sí Sí Pero digamos Si tienes Algún Tiempo Libre Así sea Muy poco Tratas De invertirlo Siempre En alguna Actividad Que te Aporte A nivel Profesional O Laboral Siempre O O O Eres De los Que Prefiere Descansar Un rato Sin hacer Nada 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 No Hoy en día No O sea Descanso mucho Porque Es un mal hábito Hoy es el pensamiento Tienes tú Perder el tiempo Puede ser Quedarte sin hacer Nada O Perderte Horas En las redes Sociales Sabiendo Que tienes Muchas cosas Por hacer Eso es perder El tiempo ¿Cierto? Listo ¿Eres de las personas Que les gusta Comprar ropa En tiendas Físicas O prefieres El e-commerce Tiendas online Sí Físicas Quiero ver La ropa Y probarla ¿En serio? Porque mira La pregunta Dice Dice así ¿Te perderías Horas En un centro comercial O en tiendas De ropa Tranquilamente O te puedes llegar A estresar Buscando algo Para ti? No Yo voy por 20 minutos O sea Sí No No Disfruto Sí O sea Sí Tengo que comprar Bastante O Hay como Fue Antes de mi viaje Fue a un centro Con como Que tenía como Camisas Un poco más Caras Y estaba allí Sí Estaba allí En unas tiendas Esta vez fue Como unas horas Pero normalmente Voy muy rápido Y salgo No me gusta tanto Listo Yo soy mujer Entonces ya sabrás Mi respuesta Ya sabemos Qué es la respuesta Listo Peter Mira esta Según tu criterio Masculino Y según lo que te conoces A ti mismo ¿Cuál crees Que es el color De ropa Que mejor Te queda ¿Qué me Qué? El color De ropa Que mejor Te queda Es decir El color De ropa Que tú crees Que se te ve mejor ¿Qué me entiendes? No tengo Una preferencia Sí O sea Todo te queda bien Sí Sí Es bien hecho Y es No O sea No tengo como ¿Qué es tu color Favorito? Cuando mis estudiantes Me preguntan No No tengo una respuesta No hay Un color Preferido Listo Bueno Si tuvieras Que prescindir De uno De los cinco Sentidos Para tu vida ¿Cuál Eliminarías? Me refiero A si tuvieras Que hacerlo ¿No? En caso tal De que te dijeran Ah sí No tengo que hacerlo Entonces Qué bueno Sería Es muy difícil Creo que sería El sabor O algo así No sé Cómo se llama El sentido Del gusto Sí Hay que ser eso Porque Sentir O sea Afecciones Sería más importante Que la Como la comida Sí Claro Es rico Pero la comida Es necesaria Solamente Para vivir Entonces Eso es Como Tú puedes Comiendo Aunque no le sientas El sabor Como muchas personas Después del COVID Han tenido que vivir Sí O sea Puedes vivir Sin eso Incluso sería Como una pérdida Obviamente Pero Los otros Son más serios Yo diría Sí Tienes razón Digamos El sentido La vista Sí Importantísimo El sentido Del Oír Ese sentido Del oír Sí Del oído El olfato Para Para cuestiones Desagradables Yo diría Que no sería Tan mala idea No percibir Los olores Pero Siempre es bueno Oler Cosas Ricas ¿No? Es agradable A nivel Sensorial Para el cerebro También El sentido Del olfato Listo Peter Tú compras Tú haces compras Semanales Mensuales O diarias Me refiero A compras De mercado De comida De ropa Todo tipo De compras No compro Cosas Más Que comida Normalmente O sea Sí Y espero Hasta el último Momento Con las otras Cosas Entonces Solamente Compro Cosas Que son Muy necesarias Entonces Compré Un disco Duro Hace unos días Eso fue Necesario Porque no Quiero Más espacio Por mis Videos Entonces Pero Si no Realmente Necesito Algo No voy A comprarlo Porque Tengo Mis Metas De ahorrar Mucho Todo el tiempo Eso La siguiente Pregunta Esa ¿Ahorras El dinero Y manejas Un presupuesto Mensual O eres Comprado Impulsado Ahora Ahora Más o menos 50% De mi salario Que ahora Listo ¿Crees ¿Crees Hay más Efectos Que las Calorías No Entonces Listo Bueno Para ti Vivir Sin redes Sociales ¿Es posible? Sí Si no Sería Parcialmente Mi trabajo Sería Posible He bajado Mucho Los últimos Días O sea Mirando Porque eso Fue Como un Un problema Que he tenido Que me estresé Mucho Eso Sí Me ha mejorado Eso Mucho Listo A ti Ah bueno Primero ¿Cuántas tienes? Faltan Tres ¿Alguna Vez Tú has tenido Mascotas? Sí He tenido Varios Gatos Creo que Voy a Comprar Un nuevo Esas semanas ¿Alguna Vez Has tenido Un gato Persa? Persa ¿Sabes Cuál es La raza Persa No He tenido Un gato ¿Cómo se llama? Bengal Bengali Esos Que se ven Como un Leopardo ¿Qué son? Que no tienen Pelo No Leopardo Que tienen Como marcas Como un Jaguar Algo similar Ah Ok Ok Sí La raza No la No la Conozco Muy bien Pero bueno Bien Listo La Siguiente Es La última Porque ya vi Que ya quieres Que acabe No Esto cuesta Más energía Que no Responder Después Después Una semana De trabajo Ok No quieres Pensar en nada Es la última Sí Sí Está bien Siguiente Es La última Porque ya vi Que ya quieres Que acabe No Esto cuesta Más energía Que no Responder Después Después Una semana De trabajo No quieres Pensar en nada Es la última Sí Está bien ¿Qué es ¿Qué es lo más Molesto Que hace la gente En público Para ti Para ti ¿Qué es lo más Molesto Que puede hacer Alguien Delante De todo el mundo? O sea En general En la vida No sé Si hay Una cosa Que es lo más Pero hay varias Cosas Persona hablando En su celular Como en los buses O en los trenes Como muy alto Como otras personas Quieren escuchar eso O sea Lo entiendo A veces Tenemos Es algo de trabajo Es algo muy importante Pero creo que La mayoría De las veces No es Entonces Solamente No les importa Respectar A las otras personas También me molesta Mucho Ver Personas con celulares En los gimnasios Y están ahí Muchas de ellos En la mañana También Y los veo Como Están ahí Con sus celulares Y por eso Tienen Tienen cuerpos De una mierda Porque no entrenan Están ahí Oh yo estaba En el gimnasio Hace dos horas Pero Estaba 98% En el gimnasio En el celular ¿No? Una vez Yo fui A uno de los hombres Que no me gusta Estaba En Una máquina Y yo hice Como otros ejercicios Para esperar Un poco Y esperé Como Cinco Diez Minutos Y Le pregunté Como Falta mucho Ah sí Tengo Tengo Varias Para la máquina ¿Sí? Sí Pero estaba en su celular En la máquina Falta mucho Algo así Sí Sí Tengo Tengo como Varias Más Sí Es que Estás aquí En tu celular Y si Vas a entrenar Vas a entrenar Más rápido Hay otras personas Que quieren Usar Las máquinas Ah bueno Y se fue Y yo piense Como Ah pero No tenías más Me dijiste ¿No? Entonces Se fue del lugar Y yo tenía la máquina Y sí Yo no estaba Tan amable Esta vez Pero Lo he visto Muchas veces Antes ¿No? Entonces Porque estás ahí En el gimnasio Entonces Cuando tú vas al gimnasio ¿Tú eres de las personas Que les gusta Escuchar música Mientras Hace la rutina ¿O no? A veces Es raro Si yo escucho algo Normalmente es como Algo motivador Como David Goggins O otra persona Que me da Motivación Como en En mi día ¿No? Si salgo Ajá Ok Listo Y ya Esa era la última Ya Ahora Haz preguntas Tú Ah sí Ya sobreviví Había Otra Otro hombre Hace una ¿Cuándo fue eso? Hace una semana Había un otro Que me dije Algo Que yo O sea Me Me reclamó O algo así Como un Semi Gordo Nerd Diciendo Cuando yo pedí Cuando tienes que sacar Los pesos A veces Los sacan En el piso Porque No es un piso O sea Hay una Alfombra Muy gruesa No pasa algo Si lo haces Y además Trabajas ahí Entonces No me digas Qué voy a hacer En el gimnasio O sea Entonces Le pregunté Es como ¿Quién eres tú? O sea ¿Qué dijiste? No Es como No haces eso Con los pesos Le dije Como Amigo Cuando tu opinión Me importa Voy a decirte Un día Te prometo Había como Una pequeña Confrontación O sea Es como Literalmente Un bobo Puedo hacer Como yo quiera Con él Entonces Por eso Eso fue mi punto Porque estás diciendo A otras personas Que pueden Danarte Muy fácilmente Lo que ellos Deben hacer Si no eres capaz De defender Tu opinión Y eso fue mi punto O sea Si eres un hombre Y no puedes defender Tu opinión No eres un hombre Entonces No me dices Qué yo debo hacer Porque no es importante Y además No puedes defender Tu opinión Eso fue mi punto Y después Como Eso es porque Tienes mala Confianza En tu mismo Ah bueno Digamos eso Porque no tienes Aún la confianza Y él estaba Quejando con otras personas Oh Escuchaste eso Creo que eso Fue mi primera Confrutación En 25 años Eso Eso quería saber Peter Porque Tú Tú eres Una persona Pacífica O sea A quien no le gustan Las peleas Ni los conflictos O más bien Si se mueren contigo Tú sí te defiendes O sea No te quedas callado No puedes quedarte callado ¿Cuál de las dos Eres tú? Yo creo que soy Mucho más amable Hoy en día Entonces Para mí Es bueno Saber Que yo puedo Defenderme Y si hay O sea No es como A veces Es solamente La amenacia Tú tal vez No entiendes Eso porque Eres una mujer Una mujer Puede decir Lo que quiere No va a ser Consecuencias Pero para un hombre Hay consecuencias Y siempre hay La amenacia Que algo puede pasar Y tú puedes Estar en una situación O un bar Y hay una jerarquía ¿No? Es como funciona Si estás en una mesa Con un grupo Tú sabes Con quién puedes O sea No necesariamente Pelear Pero es como Ok Discutir Sí O sea Tú sabes Que él no va A gustar eso O si Si va a pasar eso Eso va a significar Violencia con él O sea Eso es como En la conciencia Es como No pensamos en eso Pero existe Entonces Siempre hay eso Y hay violencia Debajo de todo Porque si Estás en un conflicto Digamos O estás Discutiendo algo Es la persona Que puede Defender su opinión Que tiene razón ¿No? Es como Literalmente Como funciona Pero Tú puedes decir Que no tienes razón Si llegas A las consecuencias Estás en el sistema Judicial ¿No? Entonces hay Siempre hay que Es mejor evitar Eso ¿No? Pero yo creo que Tú me entiendes Que puede pasar Situaciones así Cuando es necesario ¿No? O cuando necesitas Defender Tu esposa O tu familia O lo que sea ¿No? Pero sí Para responder Yo no tengo problemas Decir lo que pienso Y no voy a decir Algo que no puedo defender Intelectivamente O físicamente Y digamos Lo que te preguntaba Hace un momento ¿Has tenido que defender En algún momento A alguien Que tú quieras? Sí Mi hermano Por ejemplo Una vez En una discoteca Ah, ok En las discotecas Son uno de los lugares Más controversiales ¿No? Donde se presentan Más discusiones Siempre Sí Porque hay personas Beben Y hay chicas Hay licor Gente que beben Mucho 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 Sí, exacto Y que no sabe Controlar cuando beben Porque las personas Lastimosamente Cuando toman Yo he llegado Como a la universidad Algunas veces Con un ojo Azul Y cosas así ¿No? O la nariz Después una pelea ¿No? Es como es Es un parte De la historia Oye Donde tú vives ¿Qué pasa con la ley Cuando pasan Este tipo de cosas? Porque digamos Aquí Llaman a la policía Cuando hay peleas O confrontaciones físicas En sitios públicos Y se los llevan Y los tienen detenidos Por una noche No se haya Cómo se maneja No hay más Eso es la única O sea No pasa más No hay consecuencias Después Como En los sistemas Sí Siempre y cuando No hayan Lesiones físicas Muy graves O muerte Pero aquí es grave Si hay un Golpeo En la cara Eso no Claro Si ya te Te afectó Físicamente En algún lugar O te No sé Te disparó O te enterró Un cuchillo O sea Eso ya En fin No Hablamos cosas De normales De los manos Ahora Golpes Sí Pues ahí Lo único Que se puede hacer Es que El afectado Demande Por lesiones físicas A la persona Que lo golpeó Si él No lo demanda Lo pueden soltar De inmediato Y no pasa nada Así No O sea No vale la pena Estar en peleas Porque no es tan chévere Estar en el sistema judicial Exacto Hay muchos problemas Sí Exacto Y tal vez Cuando eres Más joven Puedes Perder Un poco Tiempo De tu vida O sea Hay un aprendizaje Pero cuando tienes Como un Eres más viejo Es como O sea Si sigues Con cosas De la violencia Otras cosas Como hábitos Muy mal Vas a destruir Tu vida Para que hablas De los hábitos ¿Cuál es el mejor hábito Que tienes en tu vida? Saludarlo Creo que tengo varios Que no voy a dejar Hacer Me levanto Es parte de tu vida Y que no puedes dejarlo De hacer Porque te No Eso es que yo tengo Estoy contento Con mi disciplina O sea O mi rutina Entonces me levanto Temprano A las 5 Tomo una ducha fría Y Eso me gusta O no me gusta Pero después me gusta Hago un poco Meditación Y El gimnasio En la mañana Eso me gusta también Leer la Biblia Me gusta un poco En la mañana No siempre lo hago Intento Pensar En todos los días O sea Hacerlo un poco En la noche Reflejar un poco Sobre el día Lo que hice mal Lo que fue bueno Para tener Esta Yo realmente Creo que eso Es como Hablar con Dios Cuando haces eso No sé si Estás de acuerdo Sí Sí Esos momentos También de soledad Son Positivos Para el ser humano Y hay muchas personas Que no toleran Estar solas Que no soportan La soledad Y que es deprimente Para ellas Versen solas En un lugar Mucho tiempo Y es un problema Terrible ahora En la sociedad ¿No? Yo he aprendido A convivir Conmigo misma Y me he dado cuenta Que a la final Lo único Lo único que tú tienes En tu vida Es a ti mismo Sí Y cuando tú estás sola O cuando tú estás solo O cuando yo estoy sola Yo aprovecho esos espacios Para hacer lo que tú dices Y mira que Yo me he dado cuenta Que Dios Me habla A veces Por señales No sé si tú Alguna vez Lo has hecho De Pedir señales Porque bueno Obviamente Él no te habla Literal Como nosotros Hablamos Pero sí Habla por medio De señales Entonces Cuando yo necesito Una respuesta De algo Le pido señales ¿No lo has hecho Alguna vez? No No sé si Pido Pero yo he visto Lo que yo pienso Son señales O sea Puede ser algo Con YouTube Frecuentemente Son De las Mis metas ¿No? Porque vivo mucho Con mis metas A diario Tengo siempre metas Cada día O la semana Al mes Al año Y yo pienso Como Yo he hecho Mis cosas Pero Totalmente No estoy En como En mi 100% Donde todo Funciona Donde tengo 100% Disciplina Pero estoy Como trabajando Y he tenido Como varios Periodos Más o menos Mejores Un poco peores He hecho Mis cosas Pero Cuando yo Salgo Hago Totalmente Como yo Quiero Yo diría Cuando no Me decepciona ¿No? Cuando no Tú sabes Tú sabes No puedes Mentir De tu Conciencia ¿No? Y cuando yo Hago eso Por varios Días Por un Rato Yo recibo Como signos Así Yo diría Como Puede ser Como Mi mejor Video En un Año Más O sea Como Un Record Algo Siempre Pasan Eso Cuando yo Lo hago Perfecto ¿Es suerte Eso? No sé No 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 es suerte No es suerte Porque Yo digo Que la suerte La suerte No existe No Solo Que son Casualidades Y lo que Si tiene Que existir Es el éxito Todos Deberíamos Ser exitosos Lo que pasa Es que no Trabajamos En la mente Para llegar Al éxito Porque hay Personas Que se quedan En el hecho De que Yo nací Pobre Toda mi familia Es pobre Entonces Me voy a quedar Pobre Y se quedan Ahí Mientras que El que nace Pobre Y piensa Diferente Y cree Que es rico Desde ya Seguro Que lo logra Y seguro Que va a ser Exitoso Porque todo Está acá En la mente Todo Si tú Lo crees Así Seguro Que así Va a ser Y Eso mismo Pasa Digamos Con tus Proyectos Tu proyecto De youtube Y todos Esos proyectos Que tú Tienes Si tú Estás Seguro Que a ti Te va A ir Súper bien En un plazo Máximo De tantos Tantos meses Tú vas Trabajar Para lograrlo Y así Va a ser Tienes Tienes Poner Acción Porque no Puedes Quedarte Como Yo Creo En mí Creo En mí Y lo Voy a Lograr Y te la Pasas Viendo Netflix Exacto Esas personas Que viven En el abstracto Sin la acción Como mi madre Como quien Como mi madre Por ejemplo Me da mucha risa Esas personas Que creen Que son Un espíritu No Hablan mucho Tienen muchos Proyectos Y Pero No Es como Es en el Pensamiento Y eso Eso no es Espiritual Son personas Que quieren Hacer mucho En la vida Que tienen Muchos sueños Que Que quisieran Salir adelante Pero se quedan En lo verbal Y lastimosamente Si tú no actúas Jamás Vas a hacer realidad Todos esos sueños No Exacto Entonces Nada se va a hacer solo Por si solo Nada se hace Hay que trabajar Duro Duro Para poder Tener resultados Y así es todo En la vida Desde el gimnasio Tú que vas al gimnasio Y entrenas tanto Tú sabrás Que eso es un proceso Largo Poder tener Resultados Buenos Físicamente Sí Exacto Sí Exacto Yo he puesto Miles de horas ¿No? En el gimnasio Entonces obviamente Vas a tener Resultados con tiempo Si no estás En tu celular Entonces Exactamente O O Si no abandonas Antes de tiempo Porque Pasa también Que hay personas Que no ven resultados Rapidio Y abandonan Es otro dolor Del ser humano Que no es paciente Sí Claro Pero no No entrenan No lo toman en serio No hacen suficiente ¿No? Y no tienen paciencia O lo que sea ¿No? La paciencia Es importante también ¿No? Es como Es difícil A veces Pelear con eso Con el YouTube Por ejemplo Porque ¿Tú eres una persona Paciente? ¿Viste? Estoy como Intentando De mejorarlo Y yo Yo diría Que soy más Paciente Hoy Entonces Para mí No existen Exas Como Hay eso En la sociedad ¿No? Que Oh Eres paciente No 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 existe Eso Es una escala ¿No? Y todos Esos Que son Habilidades Que Hacen nuestra Personidad Es cosas Que podemos Practicar Y mejorarlo Pero muchas Personas Solamente Están así Y no hacen Nada Para mejorar Sus habilidades ¿No? Entonces Yo intento Mejorar eso Y creo que He hecho Después El éxito En Colombia Estar ahí En las tiendas Eso fue Como caminar En el Infierno Estar en la fila Ahí Todos los días Entonces Ahí Hay que Practicar Su paciencia Por ejemplo No Pero tienes razón Tienes razón Las personas Ya no son pacientes Y Por eso Es que Hay tantos Problemas También Porque Sin paciencia No hay tolerancia ¿Sabes? Cuando la paciencia Se agota La tolerancia También Y ahí Empiezan Todos Los problemas Del mundo Del mundo O sea A nivel También De países De gobernantes En todo sentido Y es importante Trabajar mucho En la paciencia Yo he aprendido Que ser paciente Es como Parte de Que no te importe Nada Que las cosas Ya te dejen De importar Porque el día Porque el día Que te deja Importar Algo Tú como Que haces Ya que Esperar Hay que esperar O sea Como que Te vas Volviendo Más paciente ¿Sí? No hasta El punto De perder El interés Por la vida No me refiero A eso Sino Por ejemplo Cosas mínimas Como ¿Qué vamos a hacer? Esto no se da No hemos acabado O pensar Hacia el futuro Mucho tiempo O todo el tiempo Pensar en lo que No ha pasado ¿Para qué? Si no ha pasado ¿Para qué piensas En algo que no ha pasado? Quédate en el presente Eso es ser paciente También El hecho Que personas No están En el presente Pero Sí, es importante Es importante Porque Yo creo Que yo vivía Muy grande parte Nunca viviendo En el presente Viviendo en el pasado Por todo Que me pasó Viviendo en el futuro Ah, cuando eso pasa Voy a sentirme feliz O Uy, eso que acabas de decir Es un error Muy común Del ser humano ¿No? De esperar La felicidad O sea Que tu felicidad Dependa De algo O de alguien Fatal Porque nunca Vas a ser feliz Jamás Vas a ser feliz Si tu felicidad Se va a basar En algo O en alguien Nunca ¿Sabes por qué? Porque Así hayan personas Que digan Que no La felicidad La construyes Tú Tú Todos los días Tú eliges Si quieres ser feliz O si quieres ser triste O O sea Tu mente Lo va a elegir Tengas lo que tengas Mucho o poco dinero Mucha o poca comida Tengas un amor O seas Solo No sé Y soltero Lo que sea Pero puedes ser feliz Con lo que tienes Sin esperar La felicidad Dependa de otra persona Es que ¿Cómo puedes decir? Hay personas que dicen Yo voy a ser feliz El día que encuentre Mi amor Perfecto O sea El hombre de mi vida O la mujer de mi vida No Eso es un error Un error Sí, claro Porque necesitas otra persona Para sentirte feliz Entonces Significa Que Vas Vas Y adentro ¿No? Claro Porque el día que esa persona Se vaya Entras en depresión Todo es horrible Tu vida se acaba Eso es dependencia ¿Eso qué era un nombre? Emocional Sí, sí Dependencia emocional Hay un libro muy bueno Que habla de eso Que Es amor Lo que tú sientes O es dependencia Y las personas Confunden eso Todo el tiempo Amar o depender ¿Tú has amado Peter? Sí Algunas veces Pero no por varios años Inclusive Era un poco Era cerca de eso Hace unos años En Colombia Pero Sí De una relación Fue bastante tiempo Pero es como No lo busco Más Yo diría O sea No es como No quiero Pero Creo que Yo todavía Tengo que Trabajo que hacer Y Entonces Yo trabajo Como en mi Viajo espiritual Todo Para Tener Todo Como yo quiero Y Después Cuando yo tenga Eso Yo voy a encontrar Una pareja También Naturalmente Entonces Era que Alguien me dijo Alguna vez Algo que es muy cierto El día que tú Disfrutes Estar solo Y ames Tu soledad Vas a poder Vas a poder Amar A alguien más Sanamente Sin necesidad De pensar Que esa persona Es de tu Propiedad O que esa persona Es tu felicidad Completa Porque Es una total Lo que te decía De la felicidad Las personas Deberían enseñarnos Desde el colegio Bueno A los niños Y a los adolescentes Deberían Dar Una materia Una clase En En los colegios Que fuera De inteligencia Emocional Uy Sería lo máximo Sí Pero no van a hacer eso Porque no El gobierno No quiere Ciudadanos Fuertes Obvio Tú te imaginas Personas inteligentes A nivel emocional Se acabaría El mercado La economía O sea Todo Todo Porque las personas Pensarían Muy distinto Sí O sea Tú puedes sacar 95% En la escuela En la basura Y construyelo Otra vez Totalmente Pero no existe Para tú O mí O los jóvenes Es solamente La escuela Es solamente Una programación Para Ser una esclava Comprar cosas No estar feliz Comprar medicamentos No trabajar Con tu misa Y no ser disciplinado O sea Puede ser que Las escuelas Son un poco Diferentes Aquí Y latinoamerica Probablemente Es así Pero O sea La propaganda Aquí es mucho Más fuerte Por ejemplo Eso de LGBT Esta mierda Hablamos mucho De eso Y es un parte Hay muchos Muchos profesores Que llevan Estos ¿Cómo se llaman? Llaveros Que usan Con los Llaveros Esos bandas Esos bandas Esos bandas Que son Un poco Más largos Que puedes Poner En tu Aquí Con tus Llaves Ok Collares No sé Sí Tal vez Y tiene Como Varias personas En mi trabajo Tienen eso Con los Colores Del LGBT Creo que He visto Como siete Ocho Profesores Que usan Eso Como Porque Estoy ahí Como La única cosa Tú crees Que eso Te hace Una buena Persona Pero Solamente Muestras Que eres Estúpida ¿No? Porque No has Entendido Que Eso Movimiento Hace Con el Mundo ¿No? Y Vemos Muy Claramente Que pasa En Europa En esos Países Tenemos No tenemos Suficiente Con hijos Porque Los Los gobiernos Están Diciendo Que Nos Que nos Debemos De Tener Hijos Entonces Es Como Es Un Problema Muy Grande Que No Tenemos Suficientes Hijos ¿No? Ah Bueno Sí Porque Hoy en Día Ya Las Personas Las Parejas Los Matrimonios Los Jóvenes Ya No Quieren Tener Hijos Deciden No Tener Hijos Es Decisión Ya Sí Pero Eso También Es También Por La Propaganda Porque La Propaganda De Los Medios Que Las Mujeres Deben Pelear Con Los Hombres En Los Trabajos Que Eso Que Iba Decir El Tema Del Feminismo Sí Ese Feminismo Que Ahora Se Está Imponiendo O sea Sí Yo Soy Mujer Pero Pero Así Como Hay Machismo Que No Debería Existir No Debería Existir Tampoco El Feminismo O sea Todos Podemos Estar Por Igual Pero Sin Olvidarnos Que El Hombre Tiene Habilidades Hombre Y Que La Mujer También Tiene Sus Cosas Que La Hacen Mujer Y Femenina O sea Porque Tenemos Que Igualarnos Al Hombre Cuando Nos No Hay Sentido No Hay Sentido Hacer Eso No Porque Es Como Una Yin Yang No Es Como Dios Nos Creó Como Ser Diferentes Para Trabajar Juntos Exactamente Y Para Ser Un Equipo Sí Y Por Eso Es El Hombre Mujer Según La Biblia Fueron Creados Así Para Complementarse En Todo Sentido O sea La Mujer Tiene Sus Habilidades El Hombre Tiene Las De Él Y Juntos Hacen El Mejor Equipo Se Supone Que No Es Para Pelear Ni Para Competir A ver Cuál De Los Dos Es Más Fuerte O sea Tampoco Son Temas De Debate Mira Así es Que Hay Muchos Temas La Clase Vas A Editar Videos Voy A Editar Un Poco Después Cocinar Algo Ah Ok Que Vas A Cocinar Que Piensas Cocinar Hoy Que Idea Tienes De Menú No Solamente Voy A Hacer Un Algo Muy Avorido Un 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 Huevos Cocidos No Un Un Poco Más Avanzado Es Como Un Pollo Muy Avorido Con Un Poco Arroz Ay No El Pollo No Es Aburrido El Pollo Es Proteína Pero Es Como Un Un Plato Aburrido Que He Comido Mil Veces Tal Es Salud Vegetales Eso es Para Animales No Creo En Eso Nunca No Compro Vegetales Como En La Escuela En El Amor Es Suficiente Ok Hoy Fuiste A la Escuela A Trabajar No Si Trabajé Tengo Trabajo 12 Días Más Pero Tu Horario En La Escuela Cuántas Horas Son Diarias Como 8 Normalmente 7 8 Y Entonces Qué Hora Es 5 Las 5 De La Tarde Ah No Chicas Si Van A Ser Las 10 De La Mañana 7 Hora Si Tenemos Mucha Diferencia Oye Mira A mí Me encanta Hablar Contigo De Todo No sé De dónde Sacamos Tanto Tema Pero Espero Que Te haya Gustado Más Esta Imagen Que La Última Vez Que Me Regañaste Porque No Te Gusto No O sea Fue Porque Puedes Ver Creo Que Si Ves En El Canal A un Momento El Poliglott Spanish La Imagen Es Como Un Imagen De Un Celular Y La Otra Así Entonces Ni Siquiera Puse Como Portadas Esta Vez Porque No Es Posible Hacerlo Bien Entonces Es Más Por Eso Ah Bueno Pero Bueno Me Encantó Verte Este Fin De Semana Vas A Salir O También Entregado Al Trabajo Si Voy A Manana Es Liga De Campeones Entonces Voy Con Mi Hermano Un Colegas Anterior Y Mi Novia No Es Novia Más Pero Mi Novia De Mi Madre Que Eran Novia Hace Muchos Muchos Años Que Me Cae Bien Vamos A Ver El Partido Juntos Y Comer Algo Afuera Y Beber Un Poco De Cervezas Ah Bueno Me Encantó Verte Me Encantó Volver A Hablar Contigo Y Pues Que Te Diviertas Y Disfrutes Tus Vacaciones Trabajando En Tus Proyectos Si Lo Voy A Hacer Hablamos La Próxima Si Dale Con Todo El Gusto Un Abrazo Cuídate Mucho Si Igualmente Chao Chao Trabajando